El desempate y la gloria del día está en sus manos y esto arranca en 3, 2, 1, Calle 7. Arranca la competencia, señoras y señores, vamos a decidir quién es el ganador. Vemos que Ricardo llega primero rápidamente, el hombre en la construcción va a tratar de clavar rapidito. Lo tiene Daniel, tiene que quitarse los lentes, ahí está, muy cerrado. Señoras y señores, esto se va a definir por photo finish, me parece, me parece que esto va a ser muy cerrado. Vamos a verlo en cámara lenta, no sé, da la impresión que llegaron muy justos, pero definitivamente hay que observar qué va a pasar. También el equipo de jueces tiene una mirada importante. Estamos observando que en este instante el equipo amarillo no termina de clavar. Estamos viendo cómo se puede ver el clavo elevado y no sobre la superficie de la tabla. El equipo rojo ha sido el ganador del día de hoy en Calle 7, Panamá, Marco. Una vez más, desempatando el día en un desenlace cardíaco y por un error, parecía que se lo llevaba el amarillo, pero no. No, el equipo ganador del día es el equipo rojo. Y yo estoy por acá con la celebración y el héroe del día, Daniel, concentración total. Vamos a ver la repetición de ese momento en donde ambos estaban sumamente parejos. Los competidores, ambos salieron corriendo a la vez. Aquí vemos cuando estaban clavando, tú regresaste para poner los lentes. Ricardo parecía que remontaba, le metió velocidad e inclusive tocó primero la campana. Se emocionan los amarillos, pero no solamente se salta un cubo, sino que también deja de clavar efectivamente ese clavo. Y dramáticamente y en el desenlace los rojos se llevan el día y nominan a un competidor del equipo amarillo. Primero que todo, gracias a Dios que nos regaló la victoria. Quiero que vengan, todo mi equipo, venga, 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 venga. Estos son los encargados. Me decía los compañeros, estamos cansados de perder. Queríamos sacar la victoria esta tarde y Dios nos la regaló. Dios sabe cuánto hemos sufrido todos los días, cuánto muchas veces nos vamos frustrados a casa. Y eso le pasa a ellos por burlarse de nosotros. Nos humillan, nos burlan, pero aquí estamos dando el todo por el todo para que la gloria y honra de Dios. Quiero decir algo, en este momento no estamos pensando en que somos superiores del equipo amarillo. Simplemente nos queremos sacar esto de perder y perder, de ganar y de poderle dar a ustedes una victoria. Nada más es para ustedes, no es para nadie más, sino para todos los rojos que nos ven día a día. Muchas gracias y todo va para ustedes. Bueno, y de esta manera el equipo rojo con un final cardíaco se lleva el día y tienen la oportunidad entonces de colocarse en posición de nominación porque hoy nominan a un hombre del equipo amarillo. Gracias. 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 Gracias.